...cambiándoselo, porque naturalmente no tiene más que dos, pero de todos modos lo que es cierto es que el grupo deportivo Reynolds está ejerciendo una vigilancia extrema y que no permite ninguna alegría a los hombres peligrosos en la clasificación general. Perico nos decía el otro día en una conversación tranquila y privada que realmente los rivales más duros para él son los colombianos porque de cara a la etapa de mañana son los que más daño le pueden hacer en un terreno tan favorable para ellos, pero que conoce muy bien a Steve Rook, sabe de sus cualidades, no en vano el año pasado fueron compañeros en el mismo equipo en el PDM del que por cierto nos llegan noticias de que el accidente no ha sido de gravedad y es cierto que Rook que está aguantando la montaña al nivel de los mejores escaladores, luego es el hombre que en una contrarreloj llana, la contrarreloj previa a la llegada a París es el hombre que más daño le puede hacer en esa modalidad, por lo tanto como bien decía Emilio, cuatro hombres ahí le preocupan parece que a Perico en principio le preocupa menos Bauer, en buena lógica Bauer mañana en Luz Arziden tiene que ceder tanto terreno al menos como se dio en la Alpedue y parece lógico pensar que con la buena forma de Rook y la capacidad escaladora de los colombianos sea este trío evidentemente el único grupo de hombres que vaya a perjudicar o que pueda perjudicar todavía al segoviano. Hemos entrado en los tres últimos kilómetros y observen ustedes allá al fondo por donde tienen que ascender todavía los corredores para llegar a la línea de meta kilómetro 163 de esta etapa número 14 del Tour de Francia. Y en el suelo habrán visto ustedes constatada la presencia de los numerosísimos seguidores españoles que han venido hasta aquí para aplaudir a Pedro Delgado y al resto de los corredores que forman el equipo del grupo deportivo Reynos. Por supuesto también a abrazar a sus ídolos como puede ser el caso de Álvaro Pino que ahí está una vez más dando la cara en cabeza del pelotón. Pedro Delgado, Miguel Indurain, Álvaro Pino, un trío de españoles comandando el grupo principal. Y era Miguel Indurain el que íbamos a decir el hombre que subía a esas primeras posiciones para tomar el relevo del excelente trabajo que ha hecho Omar Hernández. Ahora le corresponde continuar allá a Miguel que ha estado un poquito a cola reposando y descansando. Descansando siempre entre comillas porque naturalmente... Es increíble que pueda estar aquí Miguel Indurain. Se está convirtiendo desde mi punto de vista y habrá que ver la explosión de este corredor en los próximos años. No olvidemos que es muy joven, es un auténtico atleta y que, bueno, le está cogiendo gusto también a la montaña. Le está cogiendo gusto a la montaña. No olvidemos que es un ganador nada menos que del Tour del Porvenir, la primera vuelta a la Comunidad Económica Europea. Que se celebró como tal vuelta a la Comunidad Económica Europea cuando se fusionó el Tour del Porvenir y la nueva idea de Europa Unida. Pues el primer ganador de esa vuelta, ese Tour, ha sido Miguel Indurain. Y eso naturalmente, aunque sea una pequeña vuelta, una petite full Tour, como dicen aquí en Francia. Pues no cabe duda que para ganar un Tour del Porvenir hay que andar mucho. Miguel es un gran corredor, Miguel es un gran campeón. Miguel es un hombre que, bueno, quizás por ese mismo cuerpo, lo que decíamos antes de Girotto. Es un tiarrón, es un hombre con un cuerpo grande y fuerte, pues tal vez la alta montaña se le atragante. Pero cuando hay que estar, cuando se tiene moral, cuando se tiene fuerzas, cuando se tiene seguridad y confianza en un compañero y en sí mismo. Ahí está, en las primeras posiciones, arrastrando a Perico y llevándole hacia el alto a la casa de unos hombres que ya no van a alcanzar. Porque como ustedes han visto, la diferencia de esos cuatro corredores es superior a los 11 minutos sobre el grupo de figuras. Pugatier va a mejorar bastante su posición en la tabla clasificatoria. Se encuentra ahora en el puesto 67-68, exactamente a 41 minutos 33 segundos de Pedro Delgado. Ahí está el corredor francés del grupo deportivo BH, siempre marcando el ritmo. Muchos no tememos que ese esfuerzo pueda pagarlo en la línea de llegada ante un hombre rápido en las alturas como es Robert Milán. Y siempre en el grupo perseguidor, insistimos, está a 11 minutos 6 segundos, el grupo deportivo Reynolds diciendo lo que hay que hacer. Y Perico Delgado, perdón, y Perico Delgado te iba a decir, haciendo lo que el otro día decía el Perico organizador L'Equid que habían visto en Perico. Es el auténtico patrón. Aquí en Francia, cuando se habla de un patrón, en el sector de Francia se habla de un dominador, de un hombre que marca y que impone de alguna forma su ley. De un hombre que domina el pelotón, de un hombre que dice aquí estoy yo y puedo salir a cualquier ataque y ahora se va así porque yo quiero. Creo que esto es lo más importante y lo más significativo en la victoria de Perico Delgado. Como significativa fue la fotografía que hoy publicaba el Depeche con Perico Delgado a los mandos del Airbus que ayer trasladó a los corredores desde Alpedie hasta Plañac. Mientras que los demás tuvimos que hacer esos casi 600 kilómetros por carretera con unos atascos impresionantes en una jornada que nos mantuvo el día completo por las autopistas francesas y algunos sitios que no eran autopistas precisamente. El principio de las vacaciones para mucha gente en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Holanda llevaba a una masa ingente de personas hacia las costas de la costa azul y hacia las costas españolas, hacia Cataluña. Y realmente aquello era una auténtica procesión yendo por la autopista a 30 y 40 kilómetros por hora. Y a veces a mucho menos, porque hubo retenciones de varios kilómetros que tuvimos que soportar con toda la estoicidad que hemos podido. La verdad es que el sol ayer también apretó lo suyo, el calor hizo presencia y tuvo una presencia clara. Y bueno, pues eso lo sufrimos un tanto más los seguidores, los periodistas, que los propios corredores que se trasladaron en avión. Y a los mandos del avión y con la gorra de comandante, una gran fotografía hoy preside la primera página de Le Tepeche con Pedro Delgado como comandante del grupo. Como comandante del tour, era el pie de foto del periódico francés. Hemos visto a Bubatier muy suelto, allá su rueda, Milar sin duda preparándose para el último kilómetro prácticamente. Y preparándose tal vez para atacar. Quiroto que aguanta increíblemente, pese a que le hemos visto sufrir. Panotti que se va quedando por detrás, pero que todavía está ahí a unos metros. Bubatier, Milar, Quiroto, los tres. Yo si tengo que apostar, apostaría por Milar, aunque el corazón lleve a Bubatier por aquello de los colores del equipo BH español. Pero en todo caso, entre los dos, yo creo que entre Milar y Bubatier estará la cosa. Banderas españolas, banderas vascas, banderas de muchas nacionalidades españolas. Las que estamos viendo aquí, en el alto del col de Gizén Neis. Saludando la presencia clara de los españoles en los primeros puestos. En este caso, ese mando que está ejerciendo con auténtica autoridad el corredor segoviano Pedro Delgado. Ahí están Philippe Bubatier y Robert Milar en una especie de mano a mano. Se queda Giroto. Y parece que también se está quedando Bubatier. Es dificilísimo este último tramo. Tenemos unas rampas realmente escalofriantes, las que tienen que ascender los corredores. Vean ustedes el numerosísimo público que se ha dado cita aquí. Ha vuelto a entrar Giroto por detrás. Realmente la potencia de este corredor italiano es tremenda. Está pasando un auténtico calvario. Como sus dos compañeros de Escapada, pero él tal vez más, porque tiene que desplazar más kilos. Pero es evidente que ahí se mantiene con una fe, con una confianza y con un genio realmente esplendido. Pero yo insisto que el triunfo aquí en el alto de Giseth Neis tiene que ser una cosa de dos. Milar y Bubatier. Bubatier al lado de Milar. Milar entran ya en el último tramo de la carrera. Apenas 500 metros para llegar a la línea de meta. Bubatier que trata de irse. Milar que parece que no puede resistir su rueda. Último kilómetro. Último kilómetro ahí para la llegada. Bubatier, Giroto, Milar. Creo que ahora esto mismo, esto se va a convertir en una... Un sprint prácticamente. En una etapa de gran montaña, un sprint. Giroto en el centro. Hemos visto cómo se ha apretado el calapié. Milar tomando referencia de lo que viene por detrás. Filiu Bubatier encabezando el grupo. Tal vez en la peor posición para un sprint. Pero si él está fuerte también es la mejor. Valga un poco el juego de palabras. Yo diría que si Máximo Giroto llega a los últimos metros en compañía de estos dos hombres. Podría ser él el que se anotase la etapa. Depende naturalmente de sus propias fuerzas. Se están acercando ya a la línea de meta. Ahí está la última rampa. En esta rampa han visto cómo se ha quedado. Han quedado prácticamente Bubatier al cambiar el desarrollo. Aguanta no obstante su codo a codo con Robert Milar. También Máximo Giroto se acerca a los dos. Está atento a la aparición de la pancarta. Ahí está Máximo Giroto. Ha logrado colocarse a la rueda de Robert Milar. Y estamos en los últimos metros ya de la etapa. Efectivamente. Por delante Bubatier a su rueda Milar y por detrás Giroto. Los tres hombres que van a disfrutar esta victoria de etapa. Etapa decimos cuarta del Tour de Francia. Los tres corredores viendo estas últimas rampas realmente duras. Bubatier aguantando siempre en cabeza. Giroto y retorciéndose pero haciendo valer su fuerza. Su tremenda fuerza. Bubatier que va a atacar. Milar que le va a seguir. Giroto que no va a encontrar esa rueda. Efectivamente se queda. Atención que va a ganar Bubatier. Efectivamente. Ventaja para Bubatier. Milar ha arrojado la toalla. Fili Bubatier que se mete por delante. Han confundido a Robert Milar. Ha tenido que salir Robert Milar. Máximo Giroto. Parece que Bubatier también ha entrado. Efectivamente. Increíble. Esto es increíble. Han sido los increíbles gendarmes los que le han privado a Fili Bubatier de ganar. La etapa. Y ahí tienen ustedes. Increíble. Lo que está ocurriendo. Efectivamente. La desesperación de Robert Milar. La lógica también de Bubatier. Es increíble. Máximo Giroto. Ha ganado la etapa. Ahí llega Bubatier. El hombre golpeando el manillar de su bicicleta. Ha sido realmente triste. Penoso. Si esto ocurre en la Vuelta a España. Que no se diría de la organización. Es increíble que en una Vuelta de la categoría de un Tour de Francia. Ocurran estas cosas a 200 metros de la línea de meta. Es increíble e imperdonable. Banotti. El hombre que hace cuarto a 34 segundos. Atención que por detrás sigue llegando hombres. Banotti cuarto. Es el corredor del Toshiba, Marcial Gallán. Ahí le tienen ustedes. Va a ser quinto. En esta etapa. Efectivamente. A 58 segundos. Marcial Gallán quinto. Nosotros seguimos insistiendo que es increíble. Que a 200 metros de meta se confunda un corredor de la forma que se ha hecho con Philippe Bubatier. Y con Robert Milar. No lo olvidemos que eran los dos hombres que marchaban en cabeza. Insisto. Una vez más. Y esto ocurre en la Vuelta a España. Que no se diría en las páginas deportivas de todos los periódicos del mundo. Y concretamente de los de este país. De Francia. Yo creo, fíjate, que Milar había arrojado la toalla. Que Bubatier se iba por delante con mucha fuerza. Y que prácticamente tenía ganas de la etapa. Yo creo que evidentemente han perjudicado a los dos. Pero más a Bubatier. Puesto que Milar ha cambiado. Segundo puesto detrás de otro. Y va a ser segundo detrás de Bubatier. Va a ser... Ha hecho segundo detrás de Chiroto. Cuando estamos viendo que llegan hombres descolgados. Es este hombre ese... Steven Hagen efectivamente. Que hace sexto. Y Serjan. Steven Hagen y Serjan a 1'49". Marc Serjan. Aquí llega Bagot ahora. Delante de Bagot. Van tras Bichot, prácticamente. Son las referencias en las últimas curvas. Bichot, por lo tanto, es el que entra ahora octavo. A 2'20. En estos momentos se para el cronómetro. Y Bagot a 2'25. Estas son las posiciones de honor en la cabeza. Tenía su razón, Ángel María, cuando decías que estos hombres que habían quedado por el medio no teníamos ninguna referencia de ellos. Ahí está Philippe Bubatier. Vamos a ver si nuestro productor, Pedro Abad, nos lo puede traer hasta el puesto de comentarista de televisión. Realmente imperdonable lo que se ha hecho con Bubatier. Para mí, imperdonable. En una prueba de esta categoría. Ahí está Dominique Carnot, el hombre que va a llegar ahora, al día de beta. El corredor del Reino, el colaborador de Perico Delgado que se metió en la escapada inicial y que no pudo aguantar en las últimas rampas. Va a ser décimo en la etapa, Dominique Carnot. Ahí le ven al corredor francés. El jugador de rugby, por cierto. Se dejó el balón oval por la bicicleta a más de tres minutos y medio. Va a llegar aquí a línea de meta. Es el Bubatier, 3-34. Para Bubatier con respecto a Giroto, ganador de la etapa. Está aquí con nosotros López Cerrón. El segundo de a bordo de Javier Mínguez que venía con Bubatier. Nos dice que Bubatier está ahora en el podio que vendrá dentro de unos momentos. Oye, Cerrón, tú has visto la maniobra, tú has visto lo que ha pasado. Sí, exactamente lo hemos visto porque veníamos detrás de él y, bueno, ha atacado Milar. Luego a Bubatier le ha cogido. Ya prácticamente han iniciado el spin y en la última curva, en la desviación de los coches, incomprensiblemente porque, bueno, parece mentira que esto pueda pasar en un tour, pues no les han señalizado bien para dónde iba la carretera y les han metido en la desviación de los coches. Ha sido increíble. Porque decíamos que si esto pasa en la Vuelta a España, que qué dirían aquí la prensa francesa. Sí, desde luego. Esto es una cosa que es que es incomprensible, además, porque normalmente hay dos o tres policías, hay gente de la organización y, bueno, Bubatier y Milar, que eran los dos hombres que venían ya de cara al triunfo final. Sobre todo Bubatier ya inclusive había sacado unos metros a Milar. Sí, además habíamos dicho que le había arrojado la toalla. Sí, ya Milar había prácticamente... Nosotros íbamos cantando la victoria en el coche, íbamos ya cantándola prácticamente y cuando hemos visto que efectivamente han llegado a la desviación y se han metido por la desviación justo que tiene la organización para los coches. Yo Quilmujic, el hombre que acabamos de ver entrar en el puesto decimoprimero a 4.59 del ganador. Gracias, López Terrón. Esperamos entonces contar con la presencia del propio Bubatier. Y atención porque Perico ha puesto un ritmo de carrera tremendo. Ustedes lo han visto antes en sus pantallas. Perico está por delante de este corredor que es el mexicano Alcalá. Por detrás de él han saltado algún corredor para intentar coger esa rueda. Vamos a ver quiénes son los hombres que han aguantado el tremendo tirón de Perico en estos últimos kilómetros duros en los que se puede agarrar. La emoción de los segovianos es tremenda porque Perico, insisto, está funcionando como lo que antes decíamos, el auténtico patrón del Tour. Es tremirante ver cómo ha saltado Perico. Vemos cómo Tenis es el único corredor que ha aguantado la rueda del corredor segoviano. Lo que trata Perico yo creo que es de meter todavía más minutos, establecer mayores diferencias para afrontar las siguientes etapas con más tranquilidad. Ahí está Perico. Le sigue Tenis, pero yo creo que el ritmo de Perico es realmente extraordinario. Es lo mismo, aunque Tenis aguante la rueda de Perico, no podemos olvidarnos que Tenis está por detrás nada menos que siete minutos. Y si en ese momento lo que hace Perico este es colgar aparentemente, como da la impresión a Steve Rupp, eso es lo que hoy va a ganar el corredor segoviano. Y a los dos colombianos no olvidemos a Fabio Parra y a Lucho Herrera. Hoy podría dar otro golpe de gracia. Ha dejado también a Tenis. Allá se va Perico solo, con absoluta autoridad, con gran tranquilidad. Ahí adelanta a Leclerc, a Roland Leclerc, que era uno de los hombres que habían escapado en aquel grupo de 14. Vean ustedes cómo Leclerc trata de aprovechar la estela de Perico Delgado. Último kilómetro para el corredor segoviano. La diferencia la va a reducir notablemente. Lo que importa ahora es la diferencia entre Perico y el grupo donde él se encontraba. Donde estaban los segovianos, perdón, los colombianos, se le mezclan en la cabeza todo. Donde se encuentran los colombianos y Steve Rupp. Vean con qué fuerza, con qué genio, con qué seguridad en sí mismo está corriendo Perico. Es el gran dominador, el gran patrón del Tour. Y no cabe ninguna duda. Si nosotros nos quitábamos el chapó muchas veces y el sombrero delante de Inol o delante del Nimer, ahora mismo, en estos momentos, hay que quitárselo delante de este segoviano que quiere ganar el Tour 88 y lo tiene prácticamente ganado cada vez un poco más. Qué espléndida demostración de facultades la que está haciendo Pedro Delgado en este Tour. Lo hizo en Alpe Diez. Lo está haciendo hoy aquí en Gizemeis. Y está haciéndolo prácticamente durante todas las etapas. Cada día. Cada día. Ahí está. Ahí está el corredor español metiendo minutos entre su rueda y la de Steve Rupp, la de Bauer y la de Parra. Vamos a tratar de buscar los tiempos con cada uno de ellos entre Perico Delgado y sus inmediatos seguidores en la clasificación general. Tenemos los toronómetros en el Marchak para cuando Perico cruce la línea de meta. Esperemos que a él no le confundan. Tendría gracia también y sería significativo. Pero lo cierto es que ahí va solo como un gran campeón como el dominador que es el Tour de Francia. 88 a 250 metros menos ya de la línea de meta. Tomando esa última curva donde antes se equivocaron a Bubatier. Y ahí está Perico camino de línea de meta. Vamos a tomar diferencias con respecto a sus perseguidores. Siempre aproximados. Naturalmente nuestro cronometraje es siempre oficioso. Aunque como bien decía el año pasado nuestro compañero Rafael Recio muchas veces era más exacto que el propio cronometraje de la televisión francesa. Ahí está Perico en línea de meta. Como un auténtico campeón. Atención que ponemos en marcha el cronómetro. Tremendo el esfuerzo de Perico. Viene también casi delante de nuestro puesto de comentarista para descansar. La gente, los cámaras, los micrófonos se echan encima. Roland Lecler que es el que entra ahora. Lo hace con 18 segundos. Ahí está Tenis que va a perder 24 segundos más. 24 segundos. Respecto a Perico. Parra. 29 segundos para Parra, Alcalá y Boyer. Patrocinio Jiménez entra con 35 segundos de retraso. Marino Lejarreta que está haciendo una buena etapa hoy con 41. La clave, si se nos permite un metido en Madrid, es este hombre que ha llegado en Steve Rook. Steve Rook va perdido hoy. 52 segundos. O igual que Pino, Peter Wiener, Martín Ramírez, Lucho Herrera. 57. Y Breukin también. Por lo tanto, con la victoria de Máximo Giroto. Y la confirmación del hidrato de Perico Delgado. Atención compañeros de Torre España. Adelante. La verdad es que eres un polígota, aparte de un gran campeón. Bueno, hablo el chapurrado de todos, como yo creo que todos los ciclistas. Gracias a Dios, creo que, bueno, con el italiano nos podemos entender hablando prácticamente español. Y, bueno, estamos satisfechos de cómo están rodando las cosas. Pedro, ¿están rodando? Bueno, yo realmente no llevaba mucha idea de atacar al final. Lo único que veía es que la gente estaba un poco tocada. Ayer fue el día de descanso y normalmente la gente la gusta bastante. ¿Tú no? Y decidí probar un poco en el último kilómetro, después de un ataque de Goyer. Y, bueno, conseguí despejarme, sacar unos metros. Al final casi no llego porque había unas rampas muy fuertes y me costó trabajo. Pero, bueno, al final yo creo que hemos conseguido mucho. Son unos segundos más, Perico. Son segundos quizá para la etapa de mañana, ¿no? Sí, todos los segundos que se consigan a favor es mucho mejor. Y, bueno, de momento estamos satisfechos. Además, Perico, comentábamos antes que tú dices que han acusado a la gente el día de descanso, Perico. Pero yo siempre, honradamente, yo tenía miedo al día de hoy porque tus fallecidos en el turno han sido siempre después del día de descanso. Bueno, unas veces sí y otras veces no. Realmente el día de descanso, todo depende de cómo estés físicamente. Si has estado muy cascado los últimos días ante el día de descanso, pues el día de descanso. Entonces es mucho más peligroso que si estás en forma, te recuperas sin condiciones. Pues porque pares mucho no pasa nada. O sea, tu cuerpo ha recuperado totalmente y entonces un pequeño parón le viene bien. Mientras que si estás muy castigado, un pequeño parón hace que el cuerpo se relaje demasiado. Y, bueno, pues a lo mejor coja mucho más líquido el músculo y al final te cueste y te pese mucho más luego al final de la etapa al día siguiente. Lo que hemos visto, Ángel, perdón, lo que hemos visto, Pedro, es que ahí delante, subiendo sobre todo hasta aquí, hasta la línea de meta, estaban tus coéquipiers, marcando un ritmo infernal en muchos momentos. El propio Mar, supongo que se lo habrías indicado tú, ¿no? Sí, bueno, realmente en el primer puerto que había, bueno, el puerto ese de primera a 30 kilómetros de la meta, puso un ritmo Rodríguez Magro simplemente pues para que, si no estuviese demasiado parado, para que no hubiese demasiados ataques. Más tarde, pues un ritmo luego con Omar Hernández y Miguel Indurain a lo largo luego de los últimos dos puertos, pues yo creo que ha hecho que se controlase la carrera en todo momento. Y bueno, pues al final, pues yo creo que el equipo Reynos está dominando la carrera de momento y yo creo que eso nos da mucha confianza a nosotros mismos para aceptar para, sobre todo, como la de mañana, que esa sí que es muy, muy peligrosa. Perico, ahí enfrente está casi todo Segovia. ¿Qué le dirías? Nada, bueno, realmente nuestro Reynos y España yo creo que están siguiendo con mucho interés este Tour de Francia. Después de la buena estación que tuvimos el año pasado, pues yo creo que este año estamos intentando mejorarla y de momento creo que se está logrando. Lo estás logrando y estás arrollando y estás dominando el Tour. Nos decía hoy un compañero francés y otro holandés que como lo hacía el MERS y como lo hacía Inol. Bueno, para mí que digan eso, pues me da mucha, me hace mucha ilusión, pues porque han sido dos grandes campeones y bueno, que me puedan equiparar con ellos, pues para bañar está muy bien. Es que, Perico, andas como una moto. ¿Te gustan a ti las motos, por cierto? No sé, lo que sí que nos están estorbando los últimos kilómetros de meta son las motos, precisamente. Las motos que van a ver ahora los telespectadores españoles no te estorban. Son motos que están en Yugoslavia, vamos a dar las pasos, porque se va a correr una prueba de 500 en... Vale, vale. Adelante. A ver si se les da bien. Adelante.